Pero continúa esa rueda de prensa, nosotros vamos a cambiar de tercio, vamos a cambiar de asunto, vamos a dar comienzo a nuestra entrevista del día. Recibimos a José Manuel Sori, exministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España. Bienvenido, José Manuel. Bien hallado, muchas gracias, buenas noches. José Manuel, quiero hablar con usted acerca de la situación que atraviesa el sector industrial en Europa, y no solo en Europa, también podríamos hablar de Estados Unidos, de China. Podemos hablar de crisis muy profunda en el sector automovilístico, no sé si es que es un sector que se está enfrentando ahora mismo a un modelo de paradigma que no puede enfrentar, que es el del vehículo eléctrico. Tenemos por un lado anuncio de Stellantis, crisis en esta compañía, los trabajadores de Volkswagen van a una huelga, pero son muchos los nombres propios que están protagonizando malas noticias. ¿En qué situación cree que se encuentra el sector y cómo puede mejorar esa situación? Bueno, en primer lugar, yo creo que la situación de la industria europea, globalmente considerada, si la vemos en una perspectiva de los últimos 25 años, pues claramente ha perdido peso en lo que es el conjunto de la producción industrial global. Si en el año 2000 Europa representaba aproximadamente un 22% de toda la industria mundial, hoy representa algo más del 14%. Es verdad que durante el mismo periodo de tiempo Estados Unidos, que hace 25 años representaba un 21%, también ha disminuido. Ahora representa un 16%, por tanto también menos, aunque una disminución en términos relativos inferior a la que se ha dado en Europa. Y luego China, que ha sido el gran ganador en cuanto a cuota industrial en estos últimos 25 años, pues pasa de un 10% de la producción industrial global en el año 2000 a un 28% en la actualidad. Todo esto en términos de industria global. Si ya vamos a sectores importantes en la industria europea, como es el sector de la automoción, pues efectivamente las noticias son poco halagüeñas. Hay amenazas de cierres de fábricas de marcas importantes y señeras en Europa. Y creo que todo esto debe servirnos para, digamos, mirar por... Poner la luz larga hacia adelante, pero mirar por el retrovisor para saber qué cosas no hemos hecho bien a lo largo de los últimos años y, sin duda alguna, yo creo que una de ellas ha sido apostar por un ritmo en cuanto a la transición energética muy superior a aquel al que han apostado nuestros competidores, que son China y Estados Unidos, fundamentalmente. Hemos intentado implementar a un ritmo superior que China y que Estados Unidos todo lo que tiene que ver con el vehículo eléctrico. Sin embargo, China nos supera con mucho en esa carrera. Bueno, nos supera con mucho porque si nosotros tenemos una industria competitiva a nivel global, desde el punto de vista de la automoción, que está basada en el vehículo de motor de combustión y metemos una transición a un ritmo muy, muy superior al de la transición energética en China y en Estados Unidos, pero claro, China nos lleva una ventaja y es que los elementos esenciales para la fabricación de motores de vehículos eléctricos, fundamentalmente todo aquello que tiene que ver con las llamadas tierras raras y los minerales especiales, donde China directo o indirectamente controla aproximadamente el 80% de la producción mundial hace que esa transición del vehículo de motor de combustión hacia el vehículo de motor eléctrico en Europa tenga que pasar forzosamente por una creciente dependencia de la industria china, que por descontado lo que quiere es fabricar muchos vehículos de motor eléctrico y venderlo al resto del mundo, entre otras partes de Europa. Y le quiero preguntar, José Manuel, en medio de este contexto complicado, ¿qué van a suponer los aranceles que quiere poner a partir de ahora, tanto Europa como a China, a Estados Unidos? Pues yo creo que tensiones comerciales vienen habiendo desde hace tiempo, ¿no? Hay tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y la Unión Europea, ahí están las amenazas del presidente electo, y entre China y la Unión Europea. También es verdad que yo creo que a estas alturas ya todos sabemos bien cuáles son las estrategias de negociación del presidente Trump, porque las vimos ya en su primer mandato. Por lo tanto, yo creo que al final habrá espacio para sentarse a una mesa y negociar. Supongo que en esa negociación, pues no todos van a sacar las ganancias que cada uno quiere sacar, pero con toda negociación habrá que hacer sesiones, pero desde luego una guerra comercial yo creo que no le interesa absolutamente a nadie y desde luego tampoco a los Estados Unidos. Precisamente en relación a que la guerra comercial tampoco le interesa en Estados Unidos, ¿debería Europa plantearse la imposición de aranceles como se está planteando en México en el caso de que finalmente Donald Trump sí que acabe poniendo en marcha esos gravámenes? Eso sería la respuesta clásica que daría la teoría pura del comercio internacional, ¿no? Frente a una economía, a tu socio comercial que establece aranceles, pues aplicar la represalia con más aranceles. Estos días he escuchado un enfoque novedoso y original, por tanto, de la presidenta del Banco Central Europeo argumentando que Europa lo que debería hacer es incrementar los flujos comerciales tanto de compras como de ventas a los Estados Unidos porque eso crearía un ambiente de confianza y un desincentivo a los Estados Unidos de establecer aranceles y medidas proteccionistas adicionales al comercio en Europa. José Manuel, y quería preguntarle si entre esas soluciones, en medio de este batiburrillo complejo que tenemos en Europa, si en esas soluciones, o sea, si en medio de estos problemas, las soluciones están en ese informe Draghi que presentó Mario Draghi hace unos meses, en septiembre. Yo creo que el informe Draghi hace un diagnóstico muy certero de cuál es la situación de la competitividad general y particularmente de la industria europea. Hace referencia a los aspectos que yo le decía antes, la transición energética yo creo que es una cuestión que nadie pone en cuestión su bondad. Otra cosa son los ritmos, ¿no? Es verdad que el ritmo de descarbonización en Europa está siendo superior al de otras partes del mundo, competidores nuestros también, pero también está siendo superior el ritmo de desindustrialización. Se lo decía antes con las pérdidas de peso relativo del sector industrial europeo respecto a la industria global en comparación a la pérdida que también ha tenido, pero en un grado inferior, los Estados Unidos a lo largo de los últimos 25 años. Draghi apunta medidas que pienso que son muy interesantes y que la Comisión Europea, la nueva Comisión Europea, yo pienso que las hará suyas más pronto que tarde, ¿verdad? Que ese informe al presidente Draghi lo encargó la presidenta von der Leyen en la anterior comisión, pero sigue siendo la misma presidenta y no he escuchado nada respecto a que no vayan a prestarle la atención debida. Ahí hay cosas tan interesantes, en mi opinión, como por ejemplo el tamaño de las empresas europeas. Nosotros tenemos 27 mercados todavía fragmentados. Las leyes de concentración y de competencia se aplican a 27 mercados y no se aplica a un solo mercado, como se ocurre en los Estados Unidos con quien competimos. El mercado energético, el mercado único de la energía en Europa no existe. La política energética europea, como hemos visto con la invasión de Ucrania, ha sido desacertada. Lo ha sido en Alemania, pero lo ha sido en toda Europa. En Europa faltan interconexiones internacionales. En el año 2000 nos propusimos en España tener un 10% en el año 2010 de interconexiones de eléctricas con Francia y a día de hoy, que estamos en el año 2024, creo que escasamente estamos en el 7%. Francia siempre se ha opuesto con argumentos de distinta naturaleza a que esas interconexiones desde la península ibérica hacia el resto de Europa a través de los Pirineos sean mayores de lo que lo han sido tradicionalmente, entre otras cuestiones, porque no olvidemos que la única probablemente ventaja competitiva que la industria francesa tiene respecto al resto de Europa es la apuesta que Francia hizo hace ya más de 50 años por la energía nuclear. España podría exportar mucha más energía eléctrica al resto de Europa. Podríamos haber exportado gas natural si tuviésemos el MITCAD, el proyecto de interconexión gasista, que también estaba en proyecto desde principios de este siglo XXI y que al final, con el paso del tiempo, en el año 2019, simplemente se dejó de caer y que parece ser que ya pues nunca más se va a hacer. Quiero decir que tenemos que reconsiderar y ver cuáles han sido los errores que en materia de política industrial y política energética hemos tenido y eso yo creo que el informe de Draghi lo apunta con mucha certeza. Como decía José Manuel, estamos en una nueva administración europea. La Comisión Europea no va a ser 100% continuista, entiendo, porque no va a ser igual, aunque la presidenta de la Comisión sí es la misma, pero como bien decía, entiendo que el informe de Draghi se seguirá teniendo en cuenta. ¿Qué recetas espera que la Comisión Europea aplique con este nuevo gobierno? Pues mire, en materia de política industrial, una legislación que permita desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de la concentración, que tengamos actores empresariales europeos, no digo del tamaño de los grandes actores que hay, por ejemplo, en materia de digitalización, en materia de estos grandes operadores de Internet que hay en Estados Unidos, pero que sí tengan un tamaño superior. No tiene sentido que en el mercado de las telecomunicaciones europeas tengamos en el ámbito de la Unión Europea más de 35 operadores de telefonía móvil y en Estados Unidos haya solamente tres y en China, por ejemplo, haya solamente cuatro. Eso es una desventaja absoluta que tenemos para competir con los Estados Unidos. O, por ejemplo, el desarrollo de los mercados de capitales. En Europa no hay un problema de ahorro. En Europa hay muchísimo ahorro. ¿Cuál es el problema de Europa con el ahorro? El problema es que el ahorro europeo no se está canalizando hacia inversiones en empresas europeas, sino que está yendo muchas veces a ser invertido o en startups americanas o bien en bonos del tesoro americano. ¿Por qué? Por la rigidez de los mercados de capitales en Europa. Les daré un solo dato. En Estados Unidos aproximadamente el 80% de la financiación de las inversiones empresariales se hace en los mercados de capitales, en los mercados institucionales. Solo el 20% es en el mercado bancario convencional. En Europa ese porcentaje está al 50-50. En España es exactamente al revés que en Estados Unidos. Un 20% financiación de mercado y un 80% financiación bancarizada. ¿Eso qué ocurre? Pues eso hace que las compañías europeas en general y particularmente las españolas tengamos una menor dimensión desde el punto de vista de la capitalización y desde el punto de vista del acceso a la financiación y a los mercados. Pues así nos vamos a despedir. José Manuel Soria, exministro de Industria, de Energía y de Turismo del Gobierno de España. Ha sido un placer tenerle esta noche. Muchas gracias igualmente. Gracias. Gracias.